¿Está grabando hoy? Sí, sí. ¿Cómo está grabando? Está bueno el fútbol. ¡Ay, la caí! ¡Sí, ellas, ellas! ¡Oye, no! ¡Nos van a arrobar la voz! ¿Y él no? Ya, adelante, chiquita. ¿Qué te dije? ¡Veco, yo voy ya! ¡Veco! ¿No? ¿Vas a sacar la foto? ¡Con mi cámara! ¡A los fútbol! Voy a robarle un... ¡Altai tú, Jory! ¡Jory! ¡Vaya! ¡Vamos, cariño! Aprovecho la foto, no es tan lejos de nosotros. ¿Ah? ¡Vamos, cariño! ¡Ah! ¿Cómo que haz una? ¡Una revelación! ¡Ay, qué revelación! ¡Oye, acúchame! ¿Qué es eso? ¿Es el mismo? ¿Es lo que te pasa? ¿El de qué está? Club social ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿El pap? ¿Pap? ¿Un pap? ¿Un pap? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿A quién? ¿A mí? ¿Un saludo a él? ¿Un saludo a él? ¿A Nicolás? ¿Y a Marco también? ¿Salud a mi mamá? ¿A mi mamá? ¿A mi perro? ¿Y a la gente que tiene depresión? ¿Y diabetes? Porque la diabetes hace mal. El azúcar mata. El ébola hace bien. ¿Por qué mata la gente? Bueno, al Bardock y obviamente a ti. Y... ¿Para qué voy a excluir a los gatitos? ¡Ah! Gracias. Gracias. No sé, pues mando un saludo a Bardock y... Eh, a Pa, que igual a veces... ¡Oh, qué bacán! Espero que no vea cuando digo insolencias. ¡Hola! Un saludo para Bardock. ¿Por qué le mandan a Bardock? ¡Sí, mi canal! También a las Javi. La que habla en inglés. Sí, la que habla en inglés. ¡Bacán! Un saludo para la mía. Y a los Ani, porque no voy a enviar un saludo a Bardock. Porque ya le enviamos mucho. ¿Y a algún compañero de curso? Eh... Yo te mando saludos a ti. A todos los que van a ver el video. Y... a los cats. ¡Ah, los cats! A los cats. A Bardock. Yo mando un saludo a... Espérate, ahí. Ahí, ¿no? Ahí, ahí, un poquito de ahí. No sé que mandarle un saludo. A Natali, po. Yo mando un saludo a los que están viendo esto. A Natali, mandale un saludo. Pero Natali... Le voy a escribir a este video. Porque no sé si lo veo. Bueno, saludo para Natali. Amor, te quiero mucho. Y... Poto. Saludos para ti, Gatti. Eh... Para las que están viendo el video. Y para mi pololo, que lo hago mucho. Amoyino. Yori, saludos, saludos. ¿Otro? Otro más. Saludos a Bardock. Eh... A Tudorio. A Nasani. A la mía. Y que no se manden más cagadas. Y eh... A la Gisela. A la Majo. A Mori. A Sergio. Sí. Y a los amigos de la chucha. Ah, gracias. Un saludo para alguien. Eh... ¿Para quién puede ser? Un saludo para ti. Gracias. No sé, para... Un saludo para ti, que estoy aquí al lado mío. Claro. No lo sé. ¿A quién puede ser? Ah, ya sé. A la Cote. A una amiga que también te ve. Gracias. Un saludo para ti. Y eso. Un saludo a Bardock. Y... Y... Conocí para toda la gente que hay al vivo. Ya. Eso. Espero tu puntaje nacional. Hola. Un saludo a Bardock. Y también para ustedes cabros de Alparaiso. Sé que voy a ir al verano. Así que esperenme allá. Aaaaah. Vamos a hacer la raja. Vamos a hacer la raja. Vamos a hacer la raja. Se lo hace uno. Aaaaah. Con el vaso en la mami. ¿Le quieres mandar un saludo a alguien? A la comunidad de U-Smash. ¿Ya? Este es... Vamos a ver el smash video. Pero mírame en la cámara. Felipe Contreras, lo hago por ti. Hola, ¿qué tal? Me llamo Mauricio. ¿Qué quiero saber? ¿Qué quiero saber? ¿Qué quiero saber? No sé. ¿Qué quieres saber tú? Pero quiero que mande un saludo a alguien. ¿A cualquier persona? Persona. ¿Sí? Un saludo para la persona. Un saludo a mi madre. No sé si estará feliz porque estoy acá. Un saludo a mi hermano. Que mi hermano ve harto videos y cosas así. Y te veo harto también. Y un saludo a mi perro también. Que mi perro se gana al lado cuando yo veo videos. Hasta el lado mío. Un perro. O sea, un perro. Un saludo también a mi abuela. Que está aquí en la cachitú. ¿Qué pasó? ¿Qué hay que hacer? Un saludo. Hola. Me mando un saludo a mi mismo. Porque yo soy bacán. No, no. Mira. Mira. También un saludo a la bebida. Porque... O sea, es que los que inventaron esta bebida... No, no, no. Estas bebidas son hermosos. Porque esta me gusta más que esta. Porque esta es como muy mala. O sea, es que no. Chao. Venga, que ha hecho para acá. A ver. Un saludo a mi pareja. Paulo. Que él ve tus videos. Y ve las de bardos también. Y... ¿Qué más? Nada. Que... Genial conocerte. Y saber que... Eres una persona... Como se transmiten los videos. Eres igual. Y se agradece a la humildad. Eso. Oye, Katy. Es que llora. Esto va para YouTube. Un saludo a quién. Entonces sube. A mi mano. Ya, a la mano. Quieres que deshacen a la mano. Que la mujer. ¿Cómo le has pasado? Bien, muy bien. Qué bueno. La comida, sí. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por ser la punta. Yori. 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 Que no se te escape. Que no se te escape. Es como Atlanta, hermano. ¿A quién le quieres mandar un saludo? ¿A quién le quieres...? Mira al lado. Ya está grabada. No te puedes... Sí. Tení fotos. Tení grabaciones. Tenía hartas cosas. Mira. Va pasando un coreano. Y ahora sales con las bebidas. Un saludo. Gracias. ¿A qué le quieres mandar un saludo? A mi gato. Oh. ¿Cómo se llama tu gato? Turri. Turri. ¿Tienes una foto de la Turri? Eh, sí. Méstame la Turri. Pero después. Ah, ok. Ah, yo tengo dos gatos. Uno se llama Kai. Y la otra se llama Mia. A mí me gustan los gatos. Ah, pecador. Me gustan los perros. Ah, ya bueno. Tengo un pastor alemán. Que más gato que yo. Se llama Spike. Oh, un saludo para Spike. Era mi perro. Ay, yo yo. ¿Un saludo? Ya dije un saludo para las cats. ¿Otro saludo? También para las cats. Mira las cats. Un saludo. Un saludo para la Dani que la amo mucho. ¿Qué más? Eh, no sé. Para mi mamá. ¿Le quieres mandar un saludo a alguien? Eh, a mis amigas. Hola, ya. ¿Cómo se llama tu amiga? Eh, la cati, danza, chila, chila. ¡Bacán! Bueno, a veces me hubiera servido en el mundo de... Adiós. ¿Un saludo para quién? Para mi mamá que me dio el permiso por venir para acá. ¡Bacán! Pero si no estaría encerrado limpiendo mi pieza. Ah, ya. Ah. ¿A quién más? ¿Amigos? No, no tengo amigos. Eh, ¿se gustó amigos? Yo. Se gustó amigos. ¿El? Sí. ¿Un saludo para quién? Eh, para ti, por haber hecho esta junta. Gracias. Y... ¿Para él? Sí, para ti. Aunque lo bueno así hoy día, pero... ¿En serio? Ah, bacán. ¿Se tienen que agregar? Sí, pues. Sí, pues. Todo sirve. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. ¿Un saludo? Un saludo a mí y el futuro, al Nacho Espina, que está ahí, al Dragon, a la Mukai, al Santi, a todos los buenos de Argentina. Bacán. ¿De qué? Saludos a mi mami que está en canal. Esto va a salir en YouTube, mijita. Quiero un saludo. ¿Para quién? Para mí. Saludo para la Yori. Para la Yori. Para la Yori. Para la Yori. Cuatro Shant. Cuatro Shant. O por Shant. O Yori por Shant. Un saludo para el... Para el... Para el Jusquido y el Panchito que no pudieron venir. Awww. Y yo los quería abrazar. Ok. Oye. Ya. Dani, casémonos. Yo sé que tú quieres. ¿Qué edad tienes tú? Tengo 15. ¿Pero cómo te voy a casar a los 15? ¿Qué tienes? Eres... ¡A las Vegas! ¡A las Vegas, loco! ¡A las Vegas! ¡Ay, a las Vegas sí! ¿La mona que te vas? Arrodíllate, po. ¿Qué? Arrodíllate, po, si te quieres casar. Arrodíllate, po, la Dani. Ya, dile, Dani. Dani, ¿quieres casarte conmigo? Aunque tenga 15. Aunque tenga 15. Y quizás me enamore de alguien más en 2 años más. ¿Qué? Aunque tenga 10 años, bebé. ¿Qué? Bueno, voy a despedir el videíto de la junta. Estamos... Uy, me tiraron tierra en las... Toma, toma, toma. Los chicos de ahí. Está sacando una selfie. El fotógrafo pseudooficial porque ahora el fotógrafo oficial es... Es él. Sí. Así que voy a ir donde los chicos ahora. Malzalanda. ¿Por qué están como... Como... Como grupo de... Ahí? Estamos viendo... Sí. Haciendo clases de fotógrafo. Ah, ya se me te decía. Somos antifusciales. Somos antifusciales, sí. Estamos invocando. ¡Despídense, chicos, para el beat! ¡Después! Que se tienen que despedir. ¡Qué cosa! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.